¿Qué ha pasado que no pudiste hacer las 145 libras? Yo creo que es un poco de exceso de confianza, creo que estamos en la tierra y me paseo unos dos quesillos de más, pero pues todo bien, no hay problema en ese aspecto y a darle duro más que todo me hicieron a Garroteña el día de mañana. ¿Te costó un día ahora? Lógicamente sí, me costó un poco, como te repito, el exceso de confianza, creo que hubo mucho mérito ahí, pero pues esperemos me recuperen posteriormente para poder dar un buen espectáculo y qué mejor hacerlo en mi tierra, exhibirme en mi pueblo. ¿Pero estás obligado a ganar, a gustar y a no quedar mañana? Estoy obligado a ganar y si sale el knockout pues vamos a buscarlo porque yo voy a ser un jugador muy agresivo el día de mañana con mucha fortaleza y ir encima. Yo creo que no le quiero dar chance a mi rival de que se vaya a buscar cómo hacerse a la distancia, yo creo que no, vamos agresivos. ¡Gracias!